En esta canción, el flaco Espineta nos habla de cuidar al niño. Cuida bien al niño, dice. Este tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa. Para que un virus no nos ataque, no nos lastime. Y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros. Vos podés ser mi hijo, mi hija. Y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas. Pero hay que tener inventiva. Usar la imaginación de los adolescentes. Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas. Que pases mucho tiempo con ellos. Que dibujes, que compongas música, que crees música. Sacá lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos. Cuídate. Vos contá conmigo.